¿Qué es el petróleo? El petróleo es un compuesto químico de color entre ámbar y negro, proveniente de restos de animales y plantas, cubiertos por arcilla y tierra durante millones de años, sometidos a grandes presiones y altas temperaturas. Desde hace más de un siglo, del petróleo se obtienen los principales combustibles, además de plásticos, ceras y lubricantes, de ahí su gran importancia comercial. La demanda depende de su calidad, por lo que se clasifica en liviano, mediano, pesado y extra pesado. Y por ello se creó el grado API, que mide su mayor o menor densidad. Los crudos livianos y medianos son superiores a 22 grados API, y son los más demandados en el mercado. Los crudos pesados y extra pesados, que se encuentran por debajo de los 22 grados API, son como breas y cuesta más su extracción y procesamiento. El petróleo se encuentra en profundas formaciones rocosas de la tierra. Buscarlo se denomina exploración, la que se efectúa mediante procedimientos geofísicos y sólidos conocimientos geológicos, que permiten localizar los potenciales reservorios. Una vez localizados, se monta una estructura especial denominada taladro, la que sirve para extraer el petróleo del pozo perforado. Este proceso llamado perforación, consiste en taladrar la tierra hasta el punto técnicamente establecido en la exploración. Cumplido este proceso, se procede a bajar la tubería de revestimiento o casing, y se la cementa para evitar que el pozo colapse, separar los reservorios encontrados, asegurar las operaciones en el pozo y facilitar la ascensión del petróleo a la superficie. Luego pasamos a la etapa de explotación y desarrollo, donde se perforan los pozos autorizados para la extracción permitida. La explotación se caracteriza por la recuperación primaria y la recuperación mejorada. La recuperación primaria utiliza la energía natural disponible del yacimiento para movilizar los fluidos a la superficie. La mejorada, que viene a continuación, supone ayudas externas para movilizar el petróleo hacia la superficie, mediante técnicas como la inyección de agua, inyección de gas, inyección de polímeros y otras, que empujan el crudo hacia los pozos productores. Llegamos a la etapa de producción, en la que lo extraído se envía mediante una red de oleoductos secundarios a las estaciones de procesamiento, donde se separan el agua, el petróleo y el gas. En estas estaciones, el crudo es almacenado en grandes tanques, para luego ser transportado por oleoductos principales para su comercialización. En Ecuador existen dos oleoductos, el sote que pertenece al estado ecuatoriano y el OCP de naturaleza privada, que conducen crudo desde el lago agrio en el oriente ecuatoriano hasta el terminal marítimo de Balao en la provincia de Esmeraldas y a las refinerías de Santa Elena y Esmeraldas. Una parte de ese petróleo extraído en el oriente se somete a procesos de refinación. En la refinería de Esmeraldas, el crudo se expone en primer lugar a un proceso de fraccionamiento o separación física. Luego, a procesos químicos que permiten extraer buena parte de la gran variedad de componentes que contiene. Entre los más importantes están las gasolinas, el diésel, los asfaltos, el gas doméstico, entre muchos más. El gran desafío es realizar este proceso con estándares tecnológicos modernos, que permitan cuidar el ambiente y garantizar la seguridad de las comunidades circundantes. Andes Petroleum Ecuador Limited, empresa de capitales de la República Popular China, cumple con estas características desde su llegada al país en 2006. Esto le ha permitido aportar al desarrollo del Ecuador y a su gente, con más de 8 mil millones de dólares hasta el momento. Andes Petroleum Ecuador Limited. Energía y ambiente en armonía. Gracias. 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 Gracias.